Vamos a esperar a ver si paro un poco porque si no vamos a acabar ¡Chopadísimos! ¡Llueve! ¡Espectacular! ¡Bueno día gente! ¡Ya estamos por aquí un día más! ¡En el monte! ¡Sí! Cesta en mano y volvemos a intentarlo Hoy estamos por la sierra de Albacete, ¿vale? Por la sierra de Alcaraz Y vamos a ver si tenemos suerte Y se ha movido algo aquí, está castigando mucho este otoño No está lloviendo nada, básicamente Ha llovido las últimas tres semanas con las entradas de las danas y tal Muy, muy poquito, ¿no? Es como en otro sitio de España que está todo a reventar aquí Esto es como una aventura salvaje A encontrar algo Entonces, bueno, vamos a ver si se ha movido algo el monte O no Yo me río el cesto por llevarlo, por pasearlo Porque ya te digo yo que esperanzas Aquí pocas Pero bueno, vamos a ver Si tenemos suerte Son las 10 de la mañana, tenemos 3 horitas Como mucho Así que vamos a ver si tenemos algo Pero es que viendo cómo está todo Iremos a las umbrías y tal Y a ver si hay suerte Venga, seguimos ahora avanzando Bueno, pues Desde el otro corte hasta este de aquí Esperad que me va a pisar aquí el tema Que ya hemos encontrado cositas Han pasado dos días Y no, no llevo dos días en el monte Y no, no me he encontrado un gorro Esto me lo he puesto como ha caído aquí del coche directamente Porque hoy hace un frío Que pela Han pasado dos días Estamos ahora mismo en la sierra Entre la sierra del Segura La sierra de Cazorla, ¿vale? En un municipio que este fin de semana Se celebraba una jornada micológica Concretamente en Siles Cerquita, cerquita de Siles Y nada, he salido esta tarde Me ha dicho el hombre de la casa rural Que estamos alojados Que de momento no se estaba moviendo nadie Y digo, eso lo tengo que ver yo Y nada, estamos por aquí dando un paseíto ¿Vale? Por todo el monte, por todas las lomas Y mirad lo que tenemos He encontrado nada Un pequeño iscanito Con más tiempo que yo ¿Vale? Más tiempo que un bancal Mirad cómo está ya el pobre Pero bueno, lo he encontrado Y sorpresa la mía Con esta ya negra Que nos hemos encontrado aquí Que es una auténtica maravilla Mirad ese moquito Que va desprendiendo Esta seta es Suma delicia Como dicen los portugueses Esto, esto es una maravilla Esta seta, mirad La voy a coger Arrancar Más que nada Para su identificación ¿Veis? Ese moco inequívoco Es una pasada Pues el monte Estamos ahora mismo Del otro monte Donde hemos comenzado el vídeo A este Hay una separación De unos Polec Unos 80 kilómetros Sí, bueno 80 kilómetros Un poco más No lo sé Más o menos Y aquí cambian las condiciones Brutalmente Aquí hay una humedad Ahora mismo Espectacular O sea, mirad Vamos a hacer Como me gusta a mí El parque El parque hídrico ¿Vale? Mirad Esto es una humedad Brutal De hecho Incluso muy húmedo Para mi gusto Y para los níscalos Pero por esta zona Os Digo que os podéis pasar En 10-15 días Que si se mantienen Las temperaturas actuales No mucho frío Porque hoy Estamos ahora mismo 8 grados Si se mantienen Las temperaturas actuales Vamos a tener Una floración De níscalo Rovellón Como más lo llamamos Como más Bueno Brutal Entonces bueno Llanegas que están saliendo Ya por aquí Pues oye Ni tan mal La verdad es que son Una pasada Muy muy limpitas Están saliendo Estas llanegas La verdad es que oye Para la miniatura Va a quedar espectacular Venga vamos a ver Si encontramos algo más No llevo el cesto Esa es la rabia que me da Y está bastante lejos el coche Entonces esta la he cogido aquí La voy a dejar aquí Y mañana Seguimos buscando De momento Entre corte y corte Vamos a transcurrir Un día Venga Vamos a ver si tenemos más suerte Y encontramos algún rollo Más algún nizcalo más Pues la verdad es que oye Las condiciones se dan Cerquita de esta llanega Vamos a ver si hay algo más Nada La verdad es que Ya hay presencia de hongos Por todos lados Que eso siempre Da gustete Algunas setas de caballeros He encontrado bastantes O sea que ni tan mal Ni tan mal Bien Se va animando la cosa El otro día fue un desastre No puede grabar más Pero este se anima Os prometo Buen vídeo al final Bueno como no hemos dicho Nada de la llanega Algo inconfundible Pues ese sombrero Que tiende a estar Más oscurito por el centro Este moco Que sueltan Que es así Bastante fluido Y queda un poquito De asquete Cuando lo cogemos Y de hecho Se resbala bastante la seta ¿Veis? La intentamos coger Y se resbala Y bueno pues Ya las esporas Y todo eso Las identificaciones Pues no hay muchas Confusiones posibles Sobre todo con el tema Del moco Cuando el clima Está muy húmedo A veces algunas setas Se confunden Pero no es tan bestia Este efecto ¿Vale? Entonces bueno Para que sepáis Más o menos Está luego la blanca Que sale más tarde Ya bien entrado el invierno Y ahora la negra Que es el momento Perfecto ¿Veis? Es que no la puedo ni coger O sea No es que esté Es imposible agarrarla Hay que cogerla Así Pues nada Buen ejemplar de ella negra Esta Nos la llevamos Bueno mirad Que seta tan espectacular Esto es un tipo de lepista No es la nuda Me creía yo que si era la nuda Pero no Esta es la lepista Ahora mismo no me acuerdo el nombre Pero es espectacular El color lila que tiene O sea Disculpad mi pulso Pero es así Es increíble Esta seta Lo bonita que es Le haremos una foto Y lo subiremos A nuestro canal de Instagram Una pasada de seta Vamos a mirar Más lepistas Aquí les da Más el solecito Y mirad donde salen Lo que pasa Esto no es una lepista O si Está bien escondida Esta si Mirad Que baba Mirad que baba Que espectáculo Esta nos la vamos a llevar Mirad esta que grande Dios Que bonitas Setaca de las buenas Y decían aquí los Los señores del pueblo Que no estaba saliendo nada Miu Lo que pasa es que Iscano si que es verdad Mirad aquí hay otra Me voy a pegar una leche Mirad donde estoy Tengo aquí el pie Y ahí está el camino Y por ahí va la gente Y aquí hay otra Mirad esta Que espectáculo de seta Y aquí otra pequeñita Abajo No si llenamos un cesto de lepista Este fin de semana Si nos ponemos Lo llenamos Cosa de lepista Madre mía Estoy yo diciendo Me he liado con la otra lepista Las Yanegas leches Yanegas negras Aunque esa parecía blanca La que hay Ahí atrás Bueno Puede ser que sea la blanca Y la negra A la vez Como hay tanto fresco Igual Han dicho de salir ya Me extraña Pero bueno En fin Me voy a dejar de aquí Porque me voy a pegar una leche Dal copón Buena tarde Estamos echando No llego el cesto Ya te digo Las dejo ahí Y mañana A primerita hora Las cojo Ahora mismo las cuero a la tarde A ver si Como bajamos de aquí Parun Papum Papum Veis en verano Con estas zapatillas Es una muerte Pero ahora en otoño Está muy bien Mira Me voy a caer seguro 100% O mirad Eso del fondo Es Siles Ahí en la feria estos días Y ahora estamos pues aquí En la sierra que hay A las espaldas Es que mirad las laderas Por cierto No me he caído Spoiler Ataca Venga Mirad Esa macrolepista Que hemos localizado En la loma esta Para que veáis la inclinación Esto Esto está muy inclinado Que pedazo de macrolepista Buen parasol Esto inconfundible Hoy he estado viendo Mirad que pedazo De micrófono Molan un montón Mirad Trufa Busca No Busca su palo Bueno Día 2 Y mirad como van a amanecer Todos estos bosques Por donde en teoría Íbamos a buscar Me comentó ayer el buen hombre De la casa rural Que por allí Por esa cima de allí Por esa loma de allí Que hay un pico así Atrás hay unos prado Donde sale mucha seda de cardo Pero ahora mismo Como está el día Es que mirad Espectacular Es un chirimidia Así como si estuviésemos En el norte Pues igual Bastante desagradable Con mucho aire Vamos a esperar A ver si para un poco Porque Si no vamos a acabar Chopadísimos Espectacular Bueno Hemos podido salir al final Estoy aquí sentado Con mi perrillo Que estoy reventado Están los montes Así Por esta zona de aquí A ver Está moviéndose Mirad Estoy justo aquí a mi lado Que digo Iba subiendo por aquí Y digo Un níscalo Pero eh No es un níscalo Es una rúsula Así que nada Aquí tenemos Una bonita Rúsula ¿Veis los colores Rojizos que se le van poniendo? Pues Eso es lo que es Vamos a ver si por aquí Por esta zona Así por la heladera Hay alguno Porque vamos a preparar Ahora para comer Unos guiscanos O sea Unos guiscanos Sí Unos gazpachos De estos marineros Vamos De pescado Y Y a ver que tal salen Es que mirad Como está esto O sea Es que no os hacéis a la idea Pero Mirad Voy a tirarle El fripi al perro Mirad Busca Nada Se va ¿Dónde vas? Venga Sube Estoy con las cabras Bueno que eso Que Hay cositas Se va moviendo el monte Pero bueno Aún le falta Aún le falta Aunque yo creo que por esta zona Los que se ha ido por aquí Si queréis venir unos 15 días Una semanita Ya habrá Bastante movimiento Aquí Mi escalero Así que perfecto Venga Voy a ver si encontramos Algo interesante Quiero encontrar otra Otra llaneda Y hacemos ahí una microficha Para otro vídeo Si os parece ¿Vale? Mirad Al final El que la sigue La consigue Si vemos Ahora mismo Así a simple vista No se ve nada Pero si hacemos así Tiki 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 Ah Jaja River Níscalo No es la temporada Porque ya vimos Como cogimos Alguno por la Sierra de Madrid Hace ya algunas semanas Pero ojo Ojo Mirad Ah bueno No Me creía que era una Una llanega Pero no Es otra Otra rúsula ¿Veis? Rúsulas Muy cerquita Que lo guízcanos Voy a coger la navaja Que la tengo por aquí Y vemos el estado De este Niscalito Aquí en Albacete Bueno Donde yo soy Que soy de Albacete Se le dice Níscalos Esto ya no corta Esta navaja Madre mía Que desastre De corte Tengo que Mercarme Una navaja Nueva Mirad que pasada Que colorcito Más bueno Bueno pues este se viene Para los Gazpachitos Bueno Vamos a ver si cogemos Yo que sé Un par más No te digo más Total Para que le den ahí Algo de sabor Un toquecito Ni tan mal Venga Esto avanza Muy bien Trufa Eres un buen perro Niscalero Mira Mira Busca Busca No Ella solo quiere su frisbee Bueno Venga Continuamos Veis lo que os iba diciendo Están rompiendo ahora O sea que en una semanita Diez días Aquí si queréis Os hincháis a coger Este Vamos a dejar Más o menos como estaba Que los botones Que esto es un botón No se cogen Se dejan Para el siguiente O para nunca Para el que no venga nunca Porque por aquí no creo Que se suba nadie La verdad Bueno A ver si hubiese suerte Mirad este Mirad que hermoso Ese Lo hemos dejado justo ahí El botón Y la naturaleza Nos recompensa Pues con otro De un buen tamaño De un buen tamaño La verdad No sé si por aquí Cerquita Habrá Alguno más Que no es raro Que donde haya uno Haya más Ya habéis visto El claro ejemplo Venga voy a cogerlo Aquí la señorita Ha encontrado uno En todo el camino Esto es un camino Que ya no está transitado Ni demás No se recomienda Recoger setas De alrededor de las carreteras Ni demás Pero este es un camino Muy muy poco transitado Que ya lleva muchos años Sin uso de vehículos Y bueno Nos representa mucho más Riego Está un poquito lleno de barrote Pero Lo limpiaremos bien Y a los gazpachos Y cuando el aire nos echa Hay que irse del monte No sea que se nos caiga un pino encima Porque está soplando Mirad como se mueven Está soplando Ahora se ve bien ahora mismo Así que esto ya Se está poniendo peligroso ¡Vámonos! ¡Trufa! Bueno y si venís por aquí Por Siles un día Hay un acebal Está todo lleno de acebos Que es precioso Y además Mirad aquí el agüita Como va cayendo Como estos días está lloviendo tanto Está discurriendo el agua Que da gusto Así que ya sabéis Muy recomendable La verdad Por aquí hay senderos Pues así Como este Se discurren Alrededor del bosque Y ahora en otoño Es una maravilla Vamos a ver Donde conduce Este caminito Hay bastante gente Buscando la verdad Como son las jornadas Micológicas esta De Siles Este fin de semana Hay bastante movimiento Pero bueno De momento hay poquitas Pero ya os te digo Si venís Me voy a quitar el gorro Porque hubiera hecho un elemento Si venís Pues eso En una semana 15 días Garantizado el éxito Y ahora me quita el mono Nos comimos unos gazpachos De cine Diréis ¿Qué gazpachos son esos? Esos son unos gazpachos Pues con pescado Básicamente Echamos ahí Su calamar Sumero Echamos también Bueno Distintos tipos de cosas Almejicas y tal Y salen De 10 Así que Con este agradable paseo Lo vamos dejando ya por aquí Hoy gente Si os ha gustado el vídeo Y queréis más vídeos como estos ¿Qué tenéis que hacer? Darle like al vídeo Suscribiros al canal Camparita Para visitar nuestras Notificaciones Y nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Hasta entonces Sé felices Mirad que hace Está morido La torta de navidad Con la bonita roja ya Una pasada ¿Esto está lleno? El cerdo Maravilloso